Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Tanto tiempo que tenemos que no nos vemos a pesar de que todos los días coordinamos la emisión de este programa que ya lleva casi 70 episodios. Así es, así es. El coronavirus nos ha llevado a esto. Rapidito porque creo que hay un tema que podemos hablar muchísimo que es entorno digital. Pero como hay personas que van a ver este video, que no te conocen. Sí, tú eres director también del Centro de Cultura Digital y Centro de Cultura Jurídica. Pero eres abogado. Entonces, previo para que le expliques a las personas que creen que no eres abogado, sino que eres tecnólogo. Sí, porque muchas personas en el entorno pensarán que, bueno, te estás metido en la parte de los códigos, entonces te preguntan mucho del código y no es que no sepas, pero que no es tu... No es mi fuerte código. Tu profesión base. Exactamente. A menos que sea el código civil o el código comercio. Bueno, sí, yo soy abogado. Tengo una especialización en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de Monte Ávila. A raíz del año 2017 me empecé a interesar, digamos, en el tema de Bitcoin, por todo lo que estaba sucediendo en el país, inflación, etcétera. Y eso, bueno, poco a poco me fue llevando a irme desarrollando en temas de tecnología, economía digital, transformación digital, todo ese tipo de cosas que siempre me han gustado, pero digamos que ahora lo fusioné con el Derecho y terminé dando una materia en el Doctorado de Gerencia de la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Fases sobre tecnología, criptomonedas, blockchain, en el tema de gerencia, ¿no? Entonces, bueno, ese es básicamente, digamos, rápidamente mi experiencia en formación. Sí, tú eres, tú fuiste en esas, creo que fueron dos cohortes que pasaron por allí, el coordinador académico de esa cátedra de Economía Digital. Correcto. La economía era, era, se llamaba Bitcoin, blockchain y su impacto en la economía en Venezuela. Ok, ese era el nombre, bueno, eso lo llevaste tú y has coordinado otros cursos. Cuando la gente escucha, este, economía digital, entorno digital, este, transformación digital, y bueno, tú conoces cómo es cuando uno va para los tribunales, piensan que eso a lo mejor es escanear un documento o un contrato digital, o un contrato inteligente piensa que es el que está en PDF y lo tienes en un disco duro. Va más allá. O sea, ¿qué significa entorno digital? ¿Qué significa transformación digital desde esas perspectivas en las cuales tú has estudiado? Totalmente es lo contrario a eso. Eso es una parte minúscula de lo que es el entorno digital. Fíjate que cualquier estudiante que entra a Harvard, incluso cualquiera de nosotros puede hoy meterse en una clase de iniciación que ven absolutamente todos, que es Computing Science. Eso es, puedes meterte ahorita, busca CS50 para abogados, for lawyers, y vas a ver una clase de las primeras clases que ven todas las personas que inician en Harvard. ¿Y por qué en la Universidad de Harvard a cualquier cristiano que vaya a ver arte, vaya a ver medicina, vaya a ver clases de Derecho, Economía, etcétera, etcétera, le dan ciencias de la computación? Eso es algo que deberíamos preguntarnos todos, no solo los abogados, no solo los médicos, no solo los contadores, no solo los propios científicos de la computación, sino aquí en Venezuela, porque creo que es algo que no estamos viendo claro. Esto, evidentemente, responde a que hoy en día estamos en la era de que la data es el nuevo petróleo. Si vemos el caso triste de Venezuela, que tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero tienen un valor agregado, un valor de mercado ínfimo a lo que pueden tener las compañías de tecnología más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos miles de problemas, y esas compañías hoy en día dan miles de soluciones, soluciones tecnológicas y soluciones basadas en la data, y en algunas ocasiones en software y muchas otras cosas. Mira, cuando hablamos de derecho, porque date cuenta que el Computer Science for Lawyers, por supuesto, habrá un Computer Science para matemáticos o para ingenieros, ¿no? La capacidad de abstracción no es que los abogados no la tengamos, porque cuando tú estudias a lo mejor lógica y lógica jurídica hay que tenerla, pero la aproximación es distinta. O sea, tú has estado analizando, estudiando y llevando a cabo, cursando esos temas que están dándose en Harvard. ¿Cómo pudiéramos decir que pudiera aceptarse desde aquí? ¿Cómo pudiéramos adoptarlo? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Cuáles son los retos de las universidades? Y más que las universidades, de los profesores y de los alumnos, porque no podemos quedar esperando de que haya un cambio del pensum para poder, digamos, meter estas materias que son tan importantes. Bueno, yo creo que primero no hay que esperar ningún cambio de pensum, porque eso no va a ocurrir. En el contexto venezolano, en el corto plazo, no va a ocurrir. Lo primero que tenemos que hacer es, todos y cada uno de nosotros, ya abogados hoy en día estudiantes, meterse en Google y tipear CS50 para abogados. La primera clase lo que te enseña es pensamiento computacional. Entonces, todos hemos escuchado que las computadoras tienen un lenguaje binario y eso nos permite realizar lo que estamos haciendo hoy en día. Pero, ¿cómo esos ceros y unos, que es el lenguaje binario que hoy en día manejan, se transforman en algo que hoy en día es imagen como estamos transmitiendo hoy en día? Bueno, eso te lo explican ese tipo de cosas. Eso te permite, como abogado, como estudiante de economía, como estudiante de lo que sea, como llevarte a entender muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿por qué estos colores se ven como se ven? Bueno, porque eso es un acuerdo, que es que cuando se abra esta ventana de Zoom, la computadora va a entender que está en Zoom, el lenguaje binario va a entender que está aquí, y que los colores se van a ver de determinada manera, porque eso es una estandarización. Y eso no es muy distinto a lo que hacemos en Derecho. Nosotros estandarizamos el comportamiento humano y decimos, bueno, esto, cuando es el caso del Derecho Penal, esto está penado, cuando es el caso del Derecho Civil, tiene estas consecuencias, tiene estos efectos, y así vamos. ¿Es o no es? Mira, ya tomando en cuenta eso de es o no es, y vamos entonces a ahondar en otras tierras, ¿cómo podríamos comparar o cómo pudiera ser útil para un estudiante de Derecho o un abogado, pongamos en el caso civilista, el mayor de los civilistas, con contratos inteligentes? ¿Son los contratos inteligentes de verdad contratos o son simplemente programas de computación o los programas, cómo pudiéramos relacionar eso? Bueno, los contratos inteligentes creo yo que son las dos cosas, son tanto contrato en Derecho Civil con objeto, causa y... Ah, bueno, se me olvidó la clase de obligaciones. Bueno, y las consecuencias jurídicas, porque no deja de ser un silogismo. Sí, sí, sí. Eso lo tiene. Y es un software también. Es un software allí que está, que, bueno, tiene unas condicionales que te dice, sí, sucede esto, va a pasar esto. ¿Qué es lo mismo que un contrato? Mira, si usted debe, usted va a arrendar un inmueble y usted tiene que pagar. ¿Cuándo va a pagar? Cuando se dé esta condición. ¿Cuándo es la condición? Los primeros cinco días, los primeros diez días o el año adelantado. ¿Cómo se firma en el contrato? Eso es así. Y eso es lo que hacen los contratos inteligentes. Bueno, yo puedo decir que un contrato inteligente, yo redacto un Word y lo subo y eso es un contrato digitalizado y puede decirse que es inteligente porque está allí. No. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo tener conectado dinero a los contratos inteligentes gracias a la blockchain, gracias a Bitcoin, Ethereum, un montón de criptomonedas. Y cuando se ocurran las condiciones del contrato, se ejecuta automáticamente. Esto permite, por ejemplo, relaciones internacionales. Cuando, caso Venezuela, un buque de petróleo zarpa, allí se puede ejecutar un contrato inteligente y automáticamente se reparten los fondos. Cosas más sencillas. Una persona que va a comprar algo en una panadería, en un supermercado, se puede tener un contrato inteligente que de una vez que la persona entre y tomen las cosas a través de reconocimiento facial, le descuenten de su cartera. Eso hoy en día sucede y Amazon ya tiene tiendas así. Ese tipo de cosas vienen y ese tipo de cosas es importante que los abogados las sepamos, que sepamos cómo programar o que por lo menos entendamos qué es lo que está escrito en los códigos de programación y también en los códigos tanto de comercio, civil, penal, cual sea. Y también por qué es importante el ambiente digital. Fíjense que yo escribí un articulito rapidito, cortico, en nuestra página web y allí hablé sobre la importancia de saber cómo piensa un magistrado. Pero cómo vamos a saber cómo piensa un magistrado si no tenemos todas sus sentencias digitalizadas para empezar por allí. No tenemos su carrera judicial digitalizada. No tenemos sus obras analizadas y eso pasa también por análisis de datos y esos análisis de datos se hacen en computadora porque es la forma óptima de hacerlo. Entonces, esto nos lleva a tomar decisiones de gobernanza que eso es otra cosa que nos permite los contratos inteligentes que no tengamos un alcalde sino que tendremos una democracia participativa que ejecute fondos de manera automática por determinadas variables, determinadas condicionales y esas cosas hoy en día están sobre la mesa. Eso lo comentaba Andrés Antonopoulos en una entrevista que tú le hiciste que salió hace un par de episodios y que creo yo que vale la pena estudiarlo sobre todo en nuestras culturas latinoamericanas ya que son extremadamente corruptas o susceptibles a ser corruptas, extremadamente presidencialistas, extremadamente opacas, no hay transparencia, no hay lo que se llama open data o datos abiertos, o sea, no sabemos, por ejemplo, por qué no sabemos los casos de coronavirus en Venezuela por parroquias, ya que la organización política territorial del país es por parroquias, o sea, cada vez que aparece, se da el parte médico, yo no sé en qué parroquias están las personas contaminadas con coronavirus, eso me permitiría a mí, eso me permitiría a mí como ciudadano ser inteligente y bueno, yo sé, bueno, hay cinco casos de coronavirus en mi parroquia, bueno, yo voy a extremar las medidas que debo tomar, por ejemplo. Mira, lo que pasa es que todos esos temas que hemos hablado en una sesión tan corta y una conversación así tan corta es difícil hablarlas porque aquí queríamos hablar, uno, tú tuviste una presentación y también está en nuestro canal sobre Maquiavelo 2.0, ¿no? De cómo el entorno digital puede ser utilizado para esas ideas que Maquiavelo tenía de cómo hacerse el poder y mantener el poder. Entonces vemos también los estados policiales. También hemos hablado de Banca Abierta, el Open Banking, para allí, participamos con unos grandes amigos sobre un proyecto que es de fintech. Entonces, Open Banking, la sociedad venezolana está, digamos, preparada para recibir estas ideas de lo que es Open Banking, de lo que es inteligencia artificial, de lo que es el expediente judicial digital. ¿Qué hace falta para que nosotros del entorno, porque a lo mejor no todo el mundo se mete en Harvard porque a lo mejor pudieran pensar, a pesar que es gratuito, pero pudieran pensar que es muy, no, es gratuito, pero pudieran pensar que es muy ajeno a nuestra forma de aproximarnos a entender estas cosas. ¿Tú crees que en Venezuela, es más, modéstia aparte, crees que más allá de lo que estamos haciendo en cultura digital, están, digamos, muchas, avidez de los estudiantes y de los profesores en difundir esto? Pero, por supuesto, yo creo que Venezuela no simplemente está preparada, sino obligada. Fíjate que ya no contamos ni siquiera con los instrumentos financieros extranjeros. Ya está el caso del famoso CEL, que, bueno, evidentemente está siendo utilizado de forma indebida por muchos usuarios. Hoy en día contamos con aplicaciones tanto nacionales como internacionales que nos permiten hacer ese tipo de transacciones que precisamente son de forma mucho más segura, mucho más confiables, te permiten hacer transacciones con volúmenes considerables de forma segura, con baja comisiones, mucha más confiabilidad, puedes hacerlo a través de contratos inteligentes, este tipo de cosas que al final nos desarrollan mucho más como país y evidentemente porque si no tenemos comercio, no tenemos movimiento de bienes y servicios, vamos a seguir siendo una economía pequeña, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un informe donde dice que la banca venezolana es la más pequeña de Latinoamérica, esto podría cambiar de un día para otro, así como suena de un día para otro si tenemos adopción de open banking, lamentablemente la banca venezolana está siendo extra super mega regulada, super mega extra, toda la hipérbole que se te ocurra vigilada, maltratada, etcétera, etcétera, entonces bueno, tienen poco márgenes para hacer inversiones en tecnologías que son, no quiero que se malentienda esto, pero son de alto riesgo, evidentemente un software no es como algo mecánico que responda a los principios de la física o que ya es algo que se haya probado con anterioridad, entonces vemos que esto no le permite a la banca bueno, tener un capital, un fondo de inversión de riesgo y tener dinero puesto en aplicaciones que le pueden generar más ingresos, que pueden generar una bancarización de todo un sector que no está bancarizado porque primero necesita una cantidad enorme de papeles que hoy en día son obsoletos, yo en días recientes abrí una cuenta en criptomonedas y mi cámara esta que ustedes con la cual les estoy transmitiendo hizo reconocimiento facial y ellos tengo todo lo que es conozca a su cliente, subí todo mi pasaporte, subí mis documentos, subí todo lo que ellos me pidieron y verificaron bueno, que efectivamente yo soy una persona que no tiene nada que ver con temas de lavado de dinero, que estoy sancionado, nada de ese tipo de cosas y bueno, y ya hoy en día yo puedo contar con instrumentos financieros que me haga la vida más fácil o me permita hacer inversiones o lo que sea, eso hoy en día en Venezuela está totalmente restringido, traten de sacar una tarjeta de débito cuando se les venza, no es que traten de sacar una nueva, sino cuando la que ya tenían traten de hacer una nueva, vean los montos, los volúmenes que tienen las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto sucede porque bueno, tenemos unas entidades que, supervisoras de banco que pareciera no saber de banca o que saben de banca y saben que la quieren destruir, eso puede ser. Mira, tengo muchas preguntas pero no te las voy a hacer a ti, se las voy a hacer a las personas que nos ven. ¿Por qué no tenemos un buen sistema bancario firme por los usuarios, por los banqueros o por las autoridades? Porque yo te digo, cuando recibí, cuando estaba ahorita recibiendo y viendo las noticias de que si hay o no hay que las cuentas de afuera, yo te digo que no es que me alegra en el sentido de que, de que bueno, estamos más, más bloqueados y más digamos aislados del mundo, pero señores, es una oportunidad a uno para poder hacer uso de tecnología que tampoco es de afuera. Es, digamos, aquí hay buenas, aquí hay muy buenas herramientas, muy buenos instrumentos, pero tú ves lo que les piden, lo que les solicitan, Dios mío, o sea, es una grosería. Entonces, pareciera que las autoridades no quieren, pues les están poniendo las soluciones en las manos y no las quieren aceptar. ¿Por qué? Porque quieren, es una tajada, eso no es distinto. Por supuesto. Este, y también la banca, porque tienen el temor de que entonces ahora les llega la superintendencia o cualquier otra autoridad, porque vemos que hay miles de autoridades, entonces les pueden, digamos, echar mano a la institución bancaria que ya bastante golpeada está, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, eso pasa primero porque no tenemos un entorno digital que nos permita hacerle seguimiento. Verdaderamente digital. Exacto, que no nos permita hacerle seguimiento a las decisiones de los entes reguladores, bien sea su EVAN, superintendencia de seguros, superintendencia de valores, superintendencia de la superintendencia de la super superintendencia como tenemos aquí en Venezuela, del que regula los precios. No tenemos, ni siquiera hasta hace un par de años tiramos los datos del Banco Central que no sabemos si son reales. Hoy en día, Apple y Google se pusieron de acuerdo para sincronizar su sistema de Bluetooth. Eso nos permite hoy trazar en tiempo real cuando una persona puede estar en contacto con un infectado con COVID-19. Y eso ni el gobierno del presidente de Interigno ni el señor este Maduro lo han hecho eso. Entonces, vemos que la política en Venezuela ha sido y la política bancaria y la política de tecnología, la política en derecho ha sido llevada a un nivel óptimo donde podamos nosotros los venezolanos que yo creo que estamos todos en capacidad y somos inteligentes de tomar decisiones que nos, primero que nos beneficien. Segundo, que podamos generar beneficios a otros porque eso es otra cosa. Tenemos muchos años satanizando el comercio, satanizando la generación de riqueza. Entonces, bueno, el único que podía generar riqueza era el Estado y tenemos la situación que tenemos hoy en día. Entonces, por eso yo creo yo que estamos no solo preparados sino obligados a tomar todo lo que son avances tecnológicos en cuanto a fintech, todo en cuanto a seguros digitales, seguros inteligentes, contratos inteligentes, gestión gubernamental inteligente. Todo eso lo debemos tomar porque si no vamos a quedar mucho más atrasados de lo que ya estamos. Mira, mencionaste hace unos minutos la superintendencia de seguros y ahorita hablas del contrato de seguros. Tú tuviste una, digamos, pasantía, un tiempo vinculado con el sector asegurador, pero desde el punto de vista jurídico. ¿Cuáles son, digamos, ventajas, retos, cuáles son las ventajas del sector seguro apoyándose en esta parte digital? Bueno, yo creo que los contratos inteligentes le caen de perla a el sector seguros. O sea, imagínate que hoy en día todos los, por ejemplo, aviones, buques, inclusive las personas pueden tener relojes inteligentes que le midan las pulsaciones, midan su estado de salud, etcétera, y vendrán más cosas. Que, por ejemplo, si ocurre un siniestro, se ejecuta automáticamente la liberación de los fondos y ese tipo de cosas, inclusive se hagan heritajes a través de ese tipo de aplicativos y se ejecuten los fondos. Insisto, esto permite un libre movimiento de bienes y servicios que es al final lo que nosotros que ha llevado a las grandes sociedades a ser grandes. El Imperio Romano no tenía la Pony Express, entonces era una carretera, bueno, un camino donde tenían caballos frescos y así de distancia, entonces los jinetes podían en vez de cabalgar ocho horas, cuatro horas, no sé el dato exacto, lo pueden hacer por el doble o el triple, entonces, ¿qué pasaba? La información fluía mucho mejor, los servicios y los bienes fluían mucho mejor, entonces podíamos tomar decisiones. Hoy en día, aquí en Venezuela no estamos ni cerca y creo yo que más rápido fluía la información en el Imperio Romano con los caballos. Mira, no, Venezuela, el caso, digamos, el fenómeno en Venezuela no creo que sea el mejor ejemplo para, es más, ni siquiera para muchas de las cosas, menos para la parte digital, que nada más imagínate que para poder tener esta conversación cuántos intentos tuvimos que sortear. Pero sí me preocupa, date cuenta cuando mencionas que la gente puede tener un reloj que le están viendo las pulsaciones, que nos estén chequeando todo el tiempo, el Estado policial, el Estado que sabe todo lo que haces, el Estado que sabe, ni siquiera el Estado, el Estado es uno de los agentes de poder, porque empresas como Google, como Apple, pueden saber Instagram, pueden saber lo que hacemos, lo que pensamos, lo que pedimos, dónde queda nuestra privacidad, dónde queda nuestra data que se vende para que nos vendan a su vez a nosotros, nos metan por los ojos nuevos productos, dónde queda entonces esa, ese celo que debemos tener por nuestra intimidad. Yo creo que la palabra no es pueden, yo creo que la palabra es lo hacen, los invito a que hagan un experimento muy sencillo, métanse en los que son usuarios de Android en Google Maps y busquen la sección mis rutas y bueno, muy chévere, mucha información, buenísimo, pero ahí está, un rastreo completo de dónde te paras, dónde vas, dónde fuiste, cuánto tiempo estuviste y de repente llega una notificación y te dice, mira, qué te pareció el lugar, la charcutería de Pepe y tú dices, bueno, buenísimo, Pepe es un tipo agradable y así, esos tipos van pasando todo el tiempo y eso es Big Data y eso es información que está allí. Ahora, qué pienso yo que compañías como Apple, Google, cualquier otra compañía grande de tecnología no tiene la capacidad que tiene un Estado de hacernos tanto daño, ¿por qué? Porque el Estado tiene capacidad de reprimir, el Estado tiene capacidad de expropiar, robar, cualquier tipo de cosas que a ellos se les ocurran por conveniencias políticas, sin embargo, las compañías lo que pueden es manipular el mercado, manipular tendencias de consumo y creo que eso siempre se ha hecho, los centros comerciales se crearon para eso. Sí, sí, es que si te pones a ver que no es cosa menor, o sea, manipular mercado, manipular, no es que sea cosa menor en el sentido de que, ay, no, pobrecito, lo que pasa es que el Estado tiene el ejercicio legítimo de la violencia. El monopolio del poder. Y de la violencia. De la violencia, perdón. Entonces, te da tu cuenta cómo estarían más legitimados aún si pensamos que pueden hacer lo que les haga la gana con esta información que está allí. Y fíjate una cosa, antes se decía que, antes de que dijeran todo esto de Apple y Google, se decía de Bill Gates y dónde está hoy en día Microsoft en el mercado. Tiene una buena tajada de mercado, sí que es una compañía muy relevante, pero sigue, tiene que competir muy duro contra estas otras compañías, contra quien compite el estado de los Estados Unidos, por ejemplo, que es donde están basados estas compañías. ¿Dónde está la NSA? Sí. Que tuvo escándalos de vigilancia de millones de personas y que se filtraron gracias a Edward Snowden y a Wikileaks, que, bueno, que tienen una tendencia de izquierda o X, eso es otra cosa. El caso es que eso está allí que queda, que nosotros como usuarios aprendamos a lo que son buscadores con privacidad, aprendamos a usar herramientas como Tor, claro, eso hay que hacerlo con mucho cuidado, sobre todo el buscador Tor, que es lo que se llama la Deep Web. Y entonces, y saber que, bueno, lo comentaba inclusive Andreas Antonopoulos en tu, en la conversación que tuvo contigo, la gente no tiene que usar Facebook, la gente no tiene que usar Google y lo usan por comodidad, etcétera, yo mismo lo hago. Pero, tenemos que estar conscientes de que hay cosas que podemos hacer mejor y que las compañías si bien tienen un poder considerable en nosotros, no son necesariamente el mal total, yo creo que el Estado es mucho más peligroso, tampoco el Estado es un mal totalmente malébolo, pero hay que controlarlo y yo creo que el Estado todo el tiempo va ampliando su esfera de poder, la va ampliando, la va ampliando, entonces, de eso debemos estar conscientes en el entorno digital y en el entorno físico. Mira, ya incluso para ir cerrando la idea, no tengo cuenta que en nuestros proyectos nos acercamos y conversamos con gente que tiene una perspectiva al fenómeno de las tecnologías desde el punto de vista jurídico, otros que están desde el punto de vista de la tecnología en sí misma y a veces desconocen el jurídico. Otros que desconocen ellos dos porque su apreciación es netamente comercial, es hacer negocio y es válido emprender, etc. Otros desde el punto de vista de la economía en abstracto. Si a ti te tocara armar un proyecto de un programa no como el que se impartió a nivel de doctorado, sino ya a nivel incluso de pregrado de cualquier carrera, estamos hablando de que no sea para lograr un título específico, ¿qué materias crees tú que sean esenciales? Es más, vamos a hablar de muchachos que están saliendo de bachillerato y todavía no han elegido, no han entrado a estudiar nada específico para generar un título, para obtener un título. ¿Qué materias y qué temas crees tú que deberíamos incluir allí? Bueno, de entrada, como si fuera castellano, matemática, o lo que sea, de entrada en la universidad ciencias de la computación, para todo. Fíjate que yo tuve la oportunidad de ir a México a una cosa que se llama la universidad del Cato, el Cato Institute, el team tank este famoso en Washington. Bueno, todos los economistas que conocí allí o chamos que estudiaban economía saben programar en Python. Eso es para precisamente manejar datos, qué es lo que sucede en los mercados, etcétera, etcétera. Yo creo que los abogados debemos saber de ciencias de la computación porque para que los mayores robos de banco, puedo decirte, de toda la vida han sido a través de una computadora. Entonces, esto ya implica responsabilidad penal, responsabilidad de usuario, responsabilidad de las compañías que crean software de seguridad, contratos, todo ese tipo de cosas que nos van a avasallar mientras sigamos leyendo el código civil, el artículo 1, el código de procedimiento, hay que saberlo. Eso no, yo no estoy desdeñando de esas materias, pero si tú no sabes lo que está hoy en día en el día a día, cómo tú puedes argumentarle a un fiscal en un tribunal que eso no es un delito informático sino que es un delito normal o que esto se basó en tales y tales circunstancias y por lo tanto tu cliente no es culpable sino que ocurrió una circunstancia que lo es culpa de todas las circunstancias. ¿Cómo un contador va a poder llevar de forma óptima mil compañías si no sabes cómo sacarle provecho a las computadoras? La herramienta Excel es muy buena pero creo yo... Caso extremo, un médico, por eso. Ajá, hoy en día están haciendo diagnóstico de enfermedades a través de inteligencia artificial porque y eso no es necesariamente que la computadora te va a decir ah mira tienes esto, no, eso tiene que ir cotejado con unas circunstancias humanas. Pero pongo más difícil un deportista. Bueno, precisamente que tengan datos de su rendimiento, movimiento de su cuerpo, etcétera, etcétera, porque si él no sabe cómo piensa la computadora, póngala más difícil. Un reguetonero. Bueno, tiene que saber cómo funcionan los algoritmos de YouTube para poder posicionarse en su buscador. O sea, todo, o sea, si no estamos hoy en día en eso creo que no vamos a llegar. No te voy a decir la persona pero después vamos a ver si la gente lo escribe, después se lo paso. Resulta que alguien pone en Instagram o en una de las redes pone mira, yo no sé por qué Netflix con esa programación qué es lo que quieren, todo lo que ve y todo lo que me llega es propagandas de narcotráfico y de cosas y de mujeres y de cosas. Entonces yo decía bueno, revise tu perfil. Totalmente, me llegan documentales, me llegan cosas a ti te llega lo que tú eres. Exactamente, entonces ese tipo de cosas, por qué debemos saber nosotros que estudiamos Derecho Constitucional, por qué tenemos que saber de computación, bueno, porque a lo mejor los algoritmos pueden embrutecer a una gente, qué sé yo, tengo derecho a embrutecer a la gente o la gente tiene derecho a embrutecer a sí misma, ese tipo de cosas. Bueno, y qué decir en materia electoral, el tema de Cambridge Analytics, mira cómo. Bueno, un tema sumamente delicado, sumamente delicado, cosas tan sencillas como que la gente respondió a una encuesta en Facebook y por allí manipularon elecciones en Trinidad y Tobago, manipularon elecciones en counties en los Estados Unidos, manipularon las elecciones aparentemente de Donald Trump. Entonces, ese tipo de cosas hay que manejar. Lamentablemente, hoy en día tenemos en Venezuela gente que apuesta a que eso no sea así porque evidentemente van a conocer sus debilidades y su poca capacidad de gobernar en un ambiente óptimo. Mira, ya tú vas, bueno, has podido ver todos aquellos que hemos entrevistado porque tú has tenido una labor en la parte de YouTube e incluso sabes antes de que salgan, ¿no? Entonces, y a veces comentamos cuáles son los que vamos a invitar. ¿A quién crees tú que debería, es más, vamos a aprovechar esta sesión para ver si tomamos la decisión de que en vez de llamar a puros profesores de Derecho, también empecemos a llamar a otros profesores de otras materias, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la invitación y la tarea tuya de ver a quiénes proponemos, a quiénes postularías tú y las materias que tú crees que sean necesarias en el marco de este programa que es Estado del Derecho y no vamos a invitar a profesores que sean abogados o profesores de Derecho. Bueno, profesores que no sean abogados, yo invitaría a Robinson Rivas para que, el director de la Escuela de Computación de la UCB para que explique lo que son las ciencias de la computación, creo que eso no lo hemos hecho. Invitaría a Aaron Olmos para que nos hable de economía, economía digital, qué se puede hacer hoy en día en Venezuela con la infraestructura que tenemos y hay que invitar a alguien de filosofía para que entre entre tres, hagamos como un debate, creo yo, de temas de computación y temas de derecho y vemos que sale de ese tipo de conversaciones, creo yo que puede ser el profesor Alexis Cualgao. ¿Ah? ¿El profesor Alexis lo invitamos? ¿Alexis Cual, Alexis Aponte? Sí. Sí, claro, puede ser. Entonces, vamos a invitar al profesor porque nos habíamos mantenido encerrados con los profesores de derecho, pero yo creo que los aportes que pueden dar desde otras áreas son, digamos, sumamente importantes. Bueno, el derecho es algo totalmente transversal a muchas disciplinas, ya lo hemos visto aquí, vimos derecho del deporte, derecho de la moda, derecho de, bueno, de las tecnologías hasta decir basta, hemos visto el del arte, un tema, el del arte, un tema interesantísimo, derecho bursátil, derecho de los mercados de valores, creo yo que eso es importantísimo, creo que la gente tiene que saber que eso existe, que no es magia y que, bueno, que hay que manejarlo también, hay que rescatar la bolsa de valores de Caracas, hay que rescatar la generación de riqueza en el país y eso se hace a través de, bueno, de innovación, aportando valor y conociendo lo que tenemos en el mundo y lo que tenemos en nuestro país. Mira, Rubén, estamos entonces en la misma línea de que de aquí en adelante vamos a ver si buscamos un profesor distinto para no escucharnos entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí, enriquecernos también con otra perspectiva que venga de otros módulos de la universidad que no sean el mismo de nosotros. Totalmente, totalmente, porque el derecho es algo transversal a todas las disciplinas, ya lo vimos aquí con esta pequeña muestra que fue el estado del derecho a estos últimos 50, 70 episodios que ya llegan. Sí, ya yo estoy cansado, pero bueno, sacamos fuerza de donde no la tenemos. Mira, Rubén, siempre es agradable conversar, aunque sea, es más, primera vez que lo hacemos de esta manera en tanto tiempo, ¿no? Sí, y bueno, estamos en contacto y estaremos captando qué es lo que comenta la gente para meter esas ideas allí. Bueno, chao, Roberto, gracias por la llamada. Dale, cuídate, chao. Chao.